La idea de Elecciones para Canalla surge de, primero del amor que Ángel y yo le tenemos a las películas de estafadores, al género de las películas de estafadores, a mí una película que me marcó de niño fue el golpe de George Roy Hill con Paul Newman y Robert Redford, que es una película muy sorprendente, es un gran guión sobre una estafa que realmente no te esperas, y esa película me marcó mucho de niño, y otra película de esa época que es Luna de papel de Peter Bogdanovich, que es también la historia de un estafador que hace Ryan O'Neill, que anda con su hija, que es una niña que era su hija en la vida real, Tedito Monil, y que andan como de pueblito en pueblito en los años 30 estafando gente. Esa película nos inspiró mucho para llegar como a este guión de Elecciones para Canallas. A Joaquín Consiglio lo busqué intensamente para un papel en Eddie Reynolds y nunca pudimos concretar, entonces yo tenía, venía como traumado de, no, pues Joaquín va a ser imposible, ¿no? Y además, pues ya, este, también con, pues sí, tiene demasiado trabajo Joaquín, ¿no? O sea, la agenda es muy complicada. Pero bueno, finalmente le mandé el guión a Joaquín, ¿no? Finalmente tengo muchos años de conocerlo, y este, y lo que lo convenció fue el guión, o sea, le encantó el guión, le encantó el personaje, y encontramos una ventana de tiempo porque él estaba entre, entre la serie, estaba haciendo una serie en Los Ángeles, la de Gentify, de Netflix, y luego se iba a hacer, este, Suicide Squad, ¿no? Con James Gunn. Entonces, en ese inter, ¿no? Había, que fue el verano de 2019, hubo chance de hacer la película, de era, ok, no me tomo mis vacaciones, y hago lecciones para canallas, y así fue como se pudo arreglar todo, ¿no? Y pues la verdad, digo, pues fue la mejor, o sea, yo ahora que veo la película y demás, pues parece que lo hubiéramos escrito para Joaquín, es un personaje que parece hecho a la medida para Joaquín, pero, pero finalmente sí, o sea, los resultados son muy raros de cómo llegas realmente a eso, ¿no? La mirada no te defiende, y sin perder nunca la clase. ¿Tienes alguna estrategia, o sí a lo menos? A mí me gusta mucho abordar a los personajes como desde su psicología, ¿no? Como de entender de dónde vienen, y por qué hacen lo que hacen, y para mí, Marisela es un personaje muy interesante y muy complejo, porque creo que está muy consciente de su oscuridad, ¿no? Creo que es un personaje que ha sufrido, que de pronto cuando le platicaba a Gustavo sobre lo que yo pensaba, él me decía, ay, no te pongas tan intensa, ¿no? Y yo le decía, no, pero es que no quiere decir que no vaya a ser divertido, claro que va a ser divertida, porque yo quería entender como de dónde venía este vacío, o sea, de qué hacía que Marisela quisiera llenarse de cosas, de posesiones, de dinero, de atención, y sí, creo que siempre abordar a los personajes como desde la verdad y desde su psique, pues te ayuda a crear personajes complejos, ¿no? Con los que la gente se puede identificar, eso para mí es lo más importante. Soy hija de Regina Soler, tú eres mi papá. Ay, trabajar con ellos fue padrísimo, la verdad, o sea, Danae es una chava extremadamente talentosa y amorosa y disfruté, o sea, nos reíamos todo el tiempo, nos reíamos, hacíamos chistes locales de todo, de pronto nos reíamos y cuchichábamos y Joaquín era de, ¿qué se ríen? ¿qué están diciendo? De ti, de ti nos estamos riendo y ya él también se reía, ¿no? Como que generamos una amistad muy linda, Joaquín es obviamente un actor, Sasso es alguien genial y es una presencia súper poderosa que desde el minuto uno me hizo entrar en la situación, estar en el personaje, sentirme muy cómoda y pues también le aprendí muchísimo, ¿no? Y creo que era todo el tiempo como platicar y sentirnos dueños del espacio, recuerdo también en las locaciones, en los sets, a mí me encanta como andar por ahí tocando las cosas, abriendo los cajones, como entendiendo cómo viven los personajes y creo que fue un proceso que vivimos pues muy juntos, o sea, siéndonos muy compañeros, muy amigos y eso nos ayudó mucho a entender a los personajes y la forma en la que se relacionaban entre ellos.